La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos ¡Qué bonito clima! La madre sacana nunca su vida de nosotros Y esperemos que siga desviando cada hogar, cada familia, a cada empresario, a cada profesional Y el público tiene que recibir los fuertes aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos para los negocios a la comunidad musical! ¡Guasta! ¡Aplausos! ¡Aquí está! ¡Ven yo a su! ¡La gran banda de los chicos! ¡A la familia municipal! ¡Nuestra! Vamos a recibirnos, con esa generosidad, ese cariño del pueblo, sus hijos, señoras y señores. ¡Bienvenidos! Muy bien, las autoridades también en este instante aplauden por este esfuerzo que han realizado por esta federación la Milita Unión Papas, Nadies, Guerra, Canchal y la banda de músicos Armonía Musical Huasta El saludo entonces de ellos y ahora sí, iniciamos Aquí está la presentación Aquí en el viernes, antes, la gran banda, la orquesta Armonía Musical Huasta ¡Gracias! ¡Gracias! A los funcionarios de los niños y los duermes, Víctor Meón Papas, la señora Draghi's, Guerra, Canchal y la banda de músicos Armonía Musical Huasta ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la zona del Perú! ¡El bocaso digital de Santiago de Bucsín! ¡Caramba de Bucsín 2! ¡Alcón de la Bucsín 2! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡La presentación! ¡Gramata Musical! ¡Allemía! ¡Guasta! ¡Pierre con el corazón! ¡Gracias! ¡Polín! Bienvenidos a la banda de la directora de la Corte de San Juan Ññez de Guadalajara. Colonesi, Guadalajara, Huasta y toda la región Ancash también fue conquistada por los Caminantes Viajeros Lucinos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La familia León Papas, la familia Guerra Kanchari, desde Radio Sisse. La familia León Papas, la familia Guerra Kanchari. La familia León Papas, la familia León Papas, la señora Gaby Kanchari. La familia León Papas, la familia León Papas, la familia León Papas. Ahí está nuestro hermano mayor, don Emiliano León Jiménez. La familia León Papas, la familia León Papas. 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 ¿Dónde está la familia Gopas? Ahí está, bienvenidos. Desde el Zona Juanjo. Nos vamos a Zona, con el guiado León. ¡Arriba Santana Luzín! ¡Arriba! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva Santana Luzín! ¡Que viva! ¡Que viva la provincia de Brasil Escarrión! ¡Que viva! De alegría única, de vivir, de disfrutar las tradiciones y costumbres de la tierra de Camerandes, Santana de Tuzín. ¡Ahí está nuestro regidor! ¡Ahí está nuestro regidor! ¡Con Gilbert Campos Zanaya! ¡Como se baila! ¡Con la banda no basta! ¡Hasta la escraza! ¡Hasta la escraza! ¡Como se baila! ¡Como se baila! ¡Oh, Dios! Saludos a la señora Mariela de Papas Mariela de León Saludos a la señora Mariela Pesa ¡Está bonito! ¡Este es único! La Madrecita linda se anda abriendo todo ¡Qué gran nivel de devoción! ¡En la tierra de los caminantes Andréa Betuzzi! ¡Lito León Papas y la esposa! ¡La señora Gladys! ¡Y a todos los invitados, bienvenidos! ¡Infruten, dulce, baile! ¡Aquí! 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 371 años de fe, de emoción, salud Y para todas las personas que hoy disfrutan, veneran a esta imagen sagrada, venerada, Madre Santa Ana de Luzi Un afectuoso saludo a la banda de músicos La elegancia, la legadeza de las damas En este baile, esta danza muy bonita que nos han preparado el día de hoy En estos 371 años de fe y de emoción Ilumina su camino, oh Madre Santa Ana La vida, salud, educación, oportunidades para tus hijos El día de hoy, se juntan en esta fase histórica Para agradecerte y tenerte muchas cosas 371 años de fe, de emoción, oh Madre Santa Ana Representando a Radio Xiche Aquí están todos los amigos, los vecinos, amistades Acompañándonos A mi nombre de dos papas Mi esposa con la Ligera Así se baila Así se goza Toda la familia De los papas La familia Guerra del Xavi Será preparando el mayordomo César Congreso Campos La señora Ligera Torres La orquesta Unión Sociedad Perú Un saludo para nuestros señores desafíos De Xiche Xiche Ligera Huanca Xiche Ligera Huanca Xiche Ligera Huanca Y vamos a Ligera Huanca Ligera Eso Con la mamá A familia Ligera Huanca Caballitos Con salida Xactana y Tuchi Está en fiesta ¡Felices fiestas patrias! ¡El otro señor de la revolución es el ron! ¡Gracias Jorge Navillo! Ahí estamos, caritos Gracias Vamos a tragar luego Los espíritus Que parte de nuestra principalidad A nuestro hermano El funcionario de la cantina Milto Creado La señora Gladys Guerra Sin llorar, sin llorar Con el grano de luz Nos vamos en el rato Y aguanto a todas Y ahí nos quedaremos Eso, armonía musical Vámonía 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 musical Si no es así, la señora Siempre dejó la señora Aquí nos quedan ¡Aquí va a la basuría! ¡Aquí! ¡Pero no me dice cómo suena! Dime por qué, porque me marcharías Dime por qué, porque me dejarías Dime por qué, porque me marcharías Dime por qué, porque me dejarías 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Qué me pasa? Dejó de vivir, de muerte, de verdad Mi corazón que no deja de sufrir ¿Qué me dice? Dejó de vivir, de muerte, de verdad Mi corazón que no deja de sufrir Ay, sí ¿Qué me deja de ti? Lleva de lejos Que no pueda volver, tú me has traicionado Ay, sí ¿Qué me deja de ti? Dile que venga a llevar tus cosas Que tú me quieres comer Buesta vuelta, fuertecita Buesta vuelta, fuertecita Y como ahí llegamos, una Una vuertecita, se enzal Buesta vuelta, se enzal Buesta vuelta, se enzal Ay, sí ¿Qué me deja de ti? Lleva de lejos Porque no puedo volver, tú me has traicionado Ay, sí ¿Qué me deja de ti? Dile que venga a llevar tus cosas Dile que venga a llevar tus cosas Así, así, así ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? ¡Otra vez! Y un gran saludo Un gran saludo Para la actividad de hoy Mesa La voz Angelina Bel Felipe Lleva de lejos ¡Así! Muy buenas, 15 minutos Pizarroja, William Eddie, Nito, Cristiany, Raúl Y Mariela, Orlando, Elena, Carlos, Chimita, Remy, Emily Mónica, William, Son, William, toda la familia León, Rubito, Alexis, Cristiany, Mariela, Mariela, Asi Y un segundo que siempre en el alcalde de Añez En tu vida Ahora, María Bocicuel Rueza Rueza Sama, 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 одним ¡Faltan y seguimos! ¡Señoras y señores! ¡Eso! ¡Y seguimos y seguimos! ¡Sanayando, sanayando, sanayando! ¡Sinclación directa! ¡Piná manos arriba! ¡Piná manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Piná manos! ¡Piná manos! ¡Piná manos arriba! ¡Así! ¡Gracias! ¡Papuá! ¡Sanayando a la Luzis! ¡Muy bien! ¡Te agradecemos a Lindo León Papa! ¡Esa banda! Bien, una vez más mi participación y acá especialmente para hacer un agradecimiento a Lindo León Papa y a su esposa que nos da esta alegría en estas festividades y homenaje a los muertos de Santana. De igual forma, agradecer a la banda Huasta por acompañarnos y esperar que año tras año siempre nos sigan acompañando acá en esta tierra natal que es Santana de Tuz. Quiero ser breve, quiero dejarle esta gruta para que usted lo tenga en un lugar muy especial en su sala y que seguramente es padre que nos acompaña para que le pueda echar su agua bendita y así llevarse en ese sentido. Muchas gracias y muchas felicidades a usted, Lindo y a su esposa, y me compración en entregarle esta lucha a ustedes. ¡Señoras y señores! ¡A quién se le entrega! ¡Esa viene voluntad! ¡Alegrado a Lindo! ¡A la París! Para esa entrega, un reconocimiento de parte de nuestro alcalde, el licenciado Caio Juan de Sorreza, para el funcionario, Víctor Reón, la señora Gratis Guerra, y nada más, también un presente para la señora, la señora Gratis, una fresada y una manta de nuestra zona, para que pongan técnico como recuerdo, y en la parte de abajo, nos van a hacer la entrega de la refrigeradora y las seis cajas de cerveza, con cariño, de parte de nuestro municipio. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Muy aplausos! Víctor Reón Papa, señora de Izquierda, Caiocai, los eléctricos de la banda de músicos, Armonida Musical Huasta, Muy bien, perfecto, acá hay un niñito, a su mamá, a su papá, a sus novieles, que lo conozcan, por favor, a un gran niñito. Mientras, Jorge, nos acompaña también el destacado músico, director de la gran banda, Armonida Musical Huasta, una vez más, en Santa Ana de Luz, así es, nuestra joven regidora, Gabi Alberto, para la entrega del estímulo al director de la banda, Huasta. Bueno, señor alcalde de nuestra municipalidad, distrital de Santana de Tuzzi, colegas regidores de nuestra municipalidad, señores funcionarios, de esta hermosa fiesta, en honor a nuestra hermana, Santana, señor director de la banda, Sinfónica Huasta. En primer lugar, muy buenos días, don Carlos del Ministerio, muy buenas tardes, perdón. Bueno, quisiera antes, empezar recordando algo muy importante, para nosotros. Un 28 de julio del año 1821, nuestro martín, don José de San Martín, proclamó la independencia de nosotros, los peruanos, y para ello, les pido un voto de aplauso, para nuestro martín, don José de San Martín. Ahí está el reconocimiento, para el libertador José de San Martín, un día como hoy, el 1861, proclamó la independencia de la ciudad, del Perú. ¡Vive el Perú! Asimismo, quiero felicitar a nuestros mayordomos, por haber hecho lo posible, por realizar esta hermosa fiesta, en honor a nuestra madre Santana. de esta misma forma, felicitar a nuestro director, de la banda Sinfonía Huasta, Armonía Huasta. Nuestra municipalidad no fue ajena a ustedes, es por eso que le hago presente, de este hermoso cuadro, a nombre de nuestra municipalidad. Señoras y señores, el reconocimiento, para Fernando Croscoma Ramírez, destacado músico director, de toda la gran banda, de la banda Armonía Musical Huasta. Bueno, ante todos, buenas tardes, señores autoridades, señor alcalde, que realmente es una emoción, para mí, personalmente, y saludar a todos los amigos, paisanos, los tucinos, lo cual, nosotros, los muchachos de la Armonía Musical Huasta, traemos el mensaje musical, de la provincia de Bolognesia. Yo creo que, si hay o cualquier detalle, sepan comprender, porque nosotros, tratamos de hacerlo mejor, para que su fiesta de la madre, salga bonito. Lo cual, también agradezco, al amigo Milton, a mi papá, a su esposa, y a todos sus hermanos, a su papá, a hacer mención. Yo creo que, una amistad más, estoy sembrada en este pueblo, y lo cual, ojalá que, haya quedado, al grado, de alguno de ustedes, y, solamente quiero, tres burras, por la Virgen Santana. En, 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 en. Gracias. 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 Continuamos con más estímulos, regalos Reconocimiento por parte de nuestro alcalde Cayo Fondes Omeza En la parte baja vamos a entregar esta bonita refrigeradora La cerveza ahorita en el río Tabuarmayo, su esposa Doña Gladys Entonces vamos a trasladarnos, señor alcalde A ver la comisión Sí, algunas palabras antes del escenario A ver, es reconocimiento para el funcionario de la capitalía 2019 Milto Creón Papas Adelante Milto Bien, con la dueña de la madre Santana y Dios Todopoderoso Señor alcalde, señor de su profeta, padre lindo Autoridades, señores dirigidores Mi gran amigo, colega, Rubén Guarán A cada uno, a todos ustedes Público presente A todo el público presente, familiares que nos están acompañando Reciben el saludo de la calle Quiero empezar diciendo a cada uno de ustedes Quiero Les traigo con mucho amor Que más se despeñó Este compromiso Que lo he asumido el año pasado Señores autoridades Lo estoy cumpliendo No traigo grandeza No traigo grandeza Simplemente les traigo este Mi corazón profundo que nace de ti Les traigo esta bonita costumbre La reunión musical huasta Con un cariño para cada uno de ustedes Una vez más Padres lindo Mi padre Emiliano León Jiménez Y Andina Papas Basilio Mis hermanos Torrán Raúl William Mi persona Nilton Mi hermana Suecia Carlos Olga Yaki A cada uno de ustedes Y familiares presentes De corazón Les agradezco De corazón Porque gracias a ustedes He podido de repente Cumplir este compromiso Una vez más Quiero eternamente agradecido Por haberme acompañado Por estar a mi lado Durante estos días Pero todavía no se termina Quiero cordialmente invitados Padres lindos A mi humilde casa En el barrio Xiche A compartir un delicioso almuerzo Hoy a las 2 de la tarde De igual manera Quiero mencionar A cada uno de ustedes Y autoridades Que nos encuentran adelante Invitarles Para mañana A las 7 de la noche De repente no han podido llegar las tarjetas De la invitación Pero desde aquí Hago la invitación A un matrimonio De mi esposa Grais Vieira Y mi corazón Quedan cordialmente invitados Y muchísimas gracias Por permitirme Estas pequeñas palabras Muchas gracias 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 El momento El momento El momento Vamos a dar Conchiste A denunciar A ser el delicioso almuerzo Bailar a todos El matrimonio Son los dos milaguitos Reciban El agradecimiento De parte de la presente gestión 2019 2022 Agradecidos con ustedes Con su presencia No es nada fácil Viajar De otros lugares Y ustedes lo hacen Anunciamos A continuación La participación Del mayordomo 2019 César Condeso Campos César Condeso Campos Se prepara Acá hay un nidito Un nidito Su mamá Si no conoces Se prepara Por favor Se prepara Se va a ser a la esquina Una chica Por favor Siempre tiene que estar Cuando hay ese tipo de cosas Como el niño ¿Cómo se llama tu mami? Soledad Soledad Jiménez Malti Su mami por favor Familiar Del pequeñito Está hace varios minutos Desde acá Muy bien Acércate por allá Ya le han encontrado Con tu mami Muchas gracias Gracias A don Milton León Papas La señora Madrigero Machari Nos vamos A los mayordomo 2019 Gracias Madre Santa Ana Que dice A tus pies Los ojos A las personas Que confía en ti Que esperan De un diario Que esperan Revolar Sus hogares Su salud Gracias Madre Santa Ana Muy bien ¿Qué hay eso ahora Por favor? ¡Viva mis cachitas! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mi amigo lindo Nueván Papas! ¡Mi esposa, la señora Vegas! ¡Muchas gracias! ¡Depretar la amada testa! ¡Viva Mónica, un consorciado en Perú! ¡Gracias! ¡Alguien está nuestro alcalde! ¡Caño con besonesa! ¡La primera dama, doña Azul Navirta! ¡Los elegidores de nuestra municipalidad! ¡Compartiendo con el pueblo! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias, el alcalde de los mayores y suscriptores. Señoras y señores, la orquesta filanólica de la Junión Sociedad de Perú. Gracias a la familia, Leo Papas y esposa Gaby Gerva. Seguimos bailando, seguimos disfrutando nuestras costumbres y tradiciones en la Tierra del Caminante. ¡Santa Ana de Tuzzi! ¡Así se baila! 371 años de fe, de emoción, como bailan, como gozan, donde está Henry Campos. Feliz, contento, bailando, alegre, con el segundo y segundo jamás. De la Tierra del Caminante, de nuestra madre Santa Ana, al compás, con la querida, con la música, de una animación muy importante, la banda de músicos, Armonía Musical Basta. ¡Vámonos, Ramblito Fernández! Gracias a todos los devotos de mi planeta, en lugar de Pantanú, visitando la tierra del Caminante. ¡Santa Ana de Tuzzi! ¡Aquí estamos, Ramblito Fernández! ¡Vamos, Ramblito Fernández! ¡Empresario Tuzzi! ¡Presente, el Cervo de Pasco! ¡Acierto! ¡Viva mi santa, Ramblito Fernández! ¡Viva el Cervo de Pasco! ¡Viva Diosito! ¡Gracias a la banda musical! ¡Armonía Basta! ¡Viva el director! ¡Viva el viejito! ¡Viva el viejito! ¡Lo doy distinto! ¡A la bien está bastante bravo! ¡Viene una cuanita por atrás! ¡Vos tienen poder! ¡Vos colitas! ¡Una arriba! ¡Una abajo! ¡Muy bien! ¡A la banda de músicos, Armonía Musical Basta! ¡Todo listo! ¡Todo perfecto! ¡A la invitar la participación! ¡A la mayor autónomo César Basta! De Sotampos César, de Sotampos hará su participación